Loquito por venta, mi vera, cariñito mío, miradito pa'l cielo, suspiro, que tengo una novia, señoras, señores, que quita el sentido. Coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropel, con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la despeina, levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado de una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero. La viva y man de su madre, Rosalillo, y el pelo negro de su padre, Nazareno. Cielo, yo tengo celos, que me envenenan cuando gritan a los vientos que eres la novia del mar, tengo una novia, señoras, que tan solo con mirarla vas robando con razones. ¡Gracias!